Un traje futurista, literalmente salido de una película de ficción. Pero el día en que estas armaduras patrullen nuestras calles, podría estar más cerca de lo que pensamos. Conocimos al inventor ecuatoriano Marcelo Ayala, en su empresa dedicada a las soluciones electrónicas. La historia del Robocop ecuatoriano comenzó con papel y lápiz. Marcelo trazó varios dibujos de una armadura similar al Master Chief, personaje del videojuego Halo. Importó un traje de disfraz del mismo personaje y sobre esa armadura implementó varios circuitos y componentes para llevar a la vida a lo que él piensa podría ser el futuro de los trajes de seguridad en el Ecuador. Hemos dado el concepto ecuatoriano de cómo quisiéramos que sea una armadura en el futuro. Una armadura tanto para policías o para bomberos. Inspirado en las películas de Iron Man y Robocop de los 80, Marcelo se considera el profesor X criollo y mucho de su tiempo le dedica a la creación de este tipo de personajes. Yo crecí con Mazinger. Te das cuenta de que las cosas las vas haciendo como las veías en la ciencia ficción. Yo creo que el futuro va a ser lleno de este tipo de pantallas. La policía antimotines ya cuenta con armaduras similares. Sin embargo, la gran diferencia que propone Marcelo es que la suya incorporará múltiples avances tecnológicos, como por ejemplo, el policía cubierto con la armadura podrá comunicarse desde dentro de su casco, tener acceso a datos o localización e incluso transmitir videos en tiempo real. Algo muy similar a la invención de Tony Stark, es decir, Iron Man. Tiene un tipo de microprocesador, el cual va conectado mediante, puede ser mediante wifi, a un comando central con la pantalla transparente. Podemos utilizar cualquier tipo de sistema de comunicación troncalizado. Otra característica del traje es que puede verificar los signos vitales de la gente. En casos extremos, enviará señales de auxilio para proteger la vida del policía. Se llaman controladores arduinos, el cual me ayuda a monitorear, sobre todo a manejar sensores. Por el momento, solo están dos, que es el del corazón y el de la temperatura. Una cámara también con el cual monitoreas todo lo que le están haciendo al traje. El traje es importado y su material es plástico. Tiene sensores de latidos de corazón y temperatura corporal. También sistemas de comunicación en el casco, que tiene una pantalla transparente. Y además, cámaras de video. Pero el traje debía dejar el laboratorio y ser presentado en el evento tecnológico más importante del país. ¡Uh! ¡Campus Pariquito! El Campus Party se inauguró esta semana en la capital. Más de 3.000 campuseros llegaron el primer día para instalarse en Carpas, como es lo habitual. En esta edición, el gigante servidor de internet tuvo una velocidad de 6 GB por segundo. Es decir, 5.000 veces mayor a la conexión típica de un hogar ecuatoriano. Marcelo y su equipo de trabajo llegaron para oficialmente presentar a su invento en Sociedad. Es un sueño llegar al campus y también, más que todo, presentarse con la armadura que nos tomó tanto esfuerzo y sacrificio. Un traje de cuerina negro es la base donde se enganchan las 20 piezas de la indumentaria, botas, rodilleras, todo lo que el Robocop usaría para salir a combatir el crimen. Este traje está hecho de plástico, también está hecho un poquito más duro con Rhinoline, en algunas partes con fibra de vidrio. Se necesitan al menos dos personas para que todo quede sujeto en el cuerpo del agente ficticio. Cada cable tiene que ser conectado. Este prototipo funciona con baterías recargables. Bueno, es toda la alimentación que se le da. Aunque veas, estas baterías son pequeñitas, pero bastante fuertes. 20 minutos se demora la colocación de un traje. La idea, nos dicen, es que sea estético y seguro. Si te quieren dar un palazo, tú haces esto. Sí, entonces el palo va acá. Mira, esto, el balazo, en la barriga. Lo voy golpeando duro. Entonces no le pasa nada. Eso está reforzado. Esto es como un molde donde nosotros hemos puesto nuestras ideas. Nos sacamos de un tiempo libre de donde sea. A veces dejamos familia, a veces dejamos muchas cosas, pero siempre es por el bien de los demás. Y no solo un robot iba a salir al ruedo. El rojo también estaba disponible. El rojo es el más guapo. El rojo pasión, el rojo poder. Cuando te pones el casco no saben quién eres. Ser otra persona. Mientras un robot ayuda al otro, una broma entre amigos sirve para soltar los nervios. En la oficina me molestaron y me decían que cuando me pongo este traje parezco el cabo mosquito. Y cuando estaban casi listos... Armaduras inteligentes por la televisión. Perdón, perdón. Es este domingo por la televisión, perdón. Armaduras inteligentes por la televisión. Armados de valor y acompañados por nuestro equipo, salieron para realizar su primer patrullaje. Varios campuceros y medios de comunicación fotografiaron a los soldados del futuro, made in Ecuador. Hasta el alcalde de Quito aprovechó para tomarse un selfie. Como la película Robocop, pero muy interesante y muy buena la exposición de los muchachos. Es lo que estamos apuntando. Todo es tecnología alrededor de nosotros. En este caso la vamos a aportar. Me encanta. De conectarte y de tener la información dentro del casco en línea. Eso es lo chévere, ¿no? Muchos fueron los interesados en el sistema que utilizan las armaduras. Y es que el objetivo de Ayala y sus Master Chiefs es lograr que las autoridades se interesen en su trabajo. Veo una apertura total al proyecto y al ministro del interior que, por favor, nosotros no queremos que nos compren ni un clavo. Solo queremos poner nuestra idea en un aparato que pueda servir para la colectividad. En un evento cargado de creatividad y novedosos inventos, las armaduras inteligentes acapararon los halagos y preguntas del público, que tuvo la oportunidad de ver en acción a las mentes ecuatorianas, que al servicio de la comunidad podrían equipar de tecnología de punta a los agentes del futuro, así como en las películas.